Seres, Seres, tu compañía en el camino hacia la luz. Hola, bienvenidos a la quebrada de la luna, un gusto estar con vos Ciro, feliz y contento de recibirte acá, frente a los terrones. Sí, y vamos a mostrar el lugar y agradecer varios maestros que nos invitan, por supuesto, a Roberto Villamil. Bueno, mi nombre es L. de la Rosa, vivo acá en Quebrada Luna, a metros de terrones, y parte de mi tarea consiste en la producción de instrumentos antiguos de civilizaciones de toda América, Ecuador, Colombia, Perú, Guatemala, y soy parte de esas investigaciones antiguas, y tengo esa tarea de poder, la verdad que es como un agradecimiento, poder hacer réplicas de instrumentos antiguos con sus frecuencias. Este es mi taller. Bueno, prepárense. Bueno, acá hay todo tipo de piezas, de piezas muy antiguas. Gracias, yo vengo de estudiar con el arqueomusicólogo Esteban Valdivia, que él tiene contacto con los instrumentos originales, y muchos hemos aprendido con él. Hay piezas que la mayoría no han salido a la luz, gracias a ciertos investigadores. Acá tenemos un vaso silbador, tremenda pieza de la escultura jamacuaque. Un vaso que funciona con agua, y los jamacuaque eran instrumentistas, chamanes. ¿De qué zona? De Ecuador, la costa territoriana. La pieza funciona con agua, y bueno, estas eran todas piezas de ceremonias. Ya la misma pieza trae el sonido, ¿no? Una fuerza impresionante que obviamente es otro tipo de música. Bueno, mi tarea ahora está relacionada al agua, ¿no? A las frecuencias del agua. Esta obviamente es una réplica de una pieza que existió hace casi dos mil años. Es una botella silbadora de la cultura jamacuaque. Y estas funcionan así. Llevan una cierta cantidad de agua. La verdad que eran unos seres muy inteligentes porque aprendieron a comprimir el agua. Es como la voz del agua sería el sonido, ¿no? Y que funciona con un movimiento. Su rostro veía como un animal antropomorfo. Es el jaguar convertido en hombre. Lleva un poco más de agua. Y todas las botellas funcionan así. Todas las botellas que estoy haciendo están la mayoría en sus frecuencias originales. Y eso es lo interesante porque hoy aparecen para ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Aparecen como piezas del futuro porque fueron hechas y hoy en día volvemos a usar todo esto. Pero todas son distintas las botellas. Cada una es como que contiene un espíritu distinto. Aparte de la inclinación y el soplido, distintas melodías. Claro, imaginemos esto en un contexto de uso tranquilo porque generalmente yo aprendí esto de los instrumentos prehispánicos que es muy distinta a la música de Occidente. Me di cuenta que es muy fácil tocar los instrumentos de todas estas culturas. Primero porque no están limitados por un do, re, re, mi, fa, sol, la, si. Todos estos instrumentos los puede tocar cualquiera porque son piezas energéticas, instrumentos de energía, que es otro tipo de movimiento. Acá uno busca en el momento lo que quiere traer para el momento con la persona a quien le va a tocar. Entonces, acá la cabeza mucho no puede intervenir. Uno se vuelve su maestro, va llevando las piezas. Y se me ha hecho muy fácil poder entender la dimensión de estos instrumentos. Son instrumentos que abren la energía, instrumentos que nos llevan a lugares espectaculares. Esta es una estatuilla sonora con una embocadura maya. Miren su contexto. Es casi la copia original. La parte de adelante fue de la parte de un molde porque ellos ya trabajaban. Es una mujer en realidad. Y su sonido es así. La parte de adelante fue de la parte de un molde. Te voy a compartir algo muy hermoso. Otra botella salvadora muy especial de la cultura jamacuake. Tremenda pieza. Yo hice la réplica. Está muy parecida al original. Contiene un ave. Pero escuchemos lo más importante que es su sonido. Estamos hablando de hace 1500, 2000 años. Le falta un poquito de agua y le vamos a poner de esta. Ellos, hace 2000 o 3000 años, por decir algo, ya habían logrado lo que es el micrófono. En realidad estas son cámaras de resonancia. Las llamamos cabezas resonantes, pero es como un micrófono. No. Si uno mira adentro, es una especie de silbato con una frecuencia, pero que amplifica el sonido. Lo más interesante y específico está adentro. Los secretos de las botellas y los instrumentos prehispánicos están adentro. Solo el que los creó sabe. Exacto. Me pasa un poquito más de agua. Vamos a poner. Me encanta. Sí. O sea, todo se reduce a juego. Exacto. Bueno, y esta es otra botella muy especial, también de la cultura jamacuaque. Pero escuchemos lo que lograron ellos. Obviamente, el mundo de la naturaleza está puesto en todo este tipo de instrumentos. Cada pieza es distinta. Las antalas del Nazca. Con sus frecuencias originales, logradas por una persona. Bueno, estas flautas son muy especiales. Estas son flautas mayas. Muy logradas, casi a las iguales encontradas. Y las flautas mayas son llamadas flautas poliglobulares. Porque están hechas por glóbulos. Estas consisten en tres glóbulos en forma de L. Esta es una L. Y tiene un sonido muy especial. Y todo lo que vemos en negro se debe a una antigua trímica pintada con humo. Y este es su sonido. Y este es su sonido. Esta es también una flauta maya con otro estilo. Pero ya en su formato más aguda. Su bisel son perfectos para el labio. Y bueno, lleva un tiempo aprenderlo. Pero su sonido es hermosísimo. y su dos sonido. Y bueno, ya está. y como respondió el pájaro esta fue encontrada en un lugar muy loco en la flauta de émbolos tiene una especie de tubo la copio igual existen en un lugar los ingenios son rarísimos esa sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tremendo! ¡Tremendo! En un contexto más, ¿no? Esta es lo que representa ¿Qué querés? Esto es la cabeza de un venado cuando hay muchos instrumentos hechos con huesos de animales es como la... se agarraban las cabezas de los venados se tapaban con cera y se lograban. Esta está hecha en cerámica en el futuro y se lograban la... 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 O sea, en todo es un acoplamiento con los sonidos de la naturaleza y de la activación. Esta es una zarigüeya, una zarigüeya que tiene dos silbatos ahí. La zarigüeya que tiene dos silbos, una zarigüeya que tiene dos silbos. El chamán volador. ¡Qué perfecto! Sí, eso es parte de una tarea, ¿no? Yo mucho tiempo toqué flautas nativas de Norteamérica, pero cuando empiezo a estudiar y a aprender toda la energía de América, sobre todo los instrumentos prehispánicos, fue como un cambio rotundo de frecuencia. La parte arqueológica, la parte rica que tiene América, que fue obviamente tapada, sin darse cuenta o a propósito por Occidente, porque todos estos instrumentos existieron hace dos mil, tres mil años y también más. Entonces la música no está escrita como Occidente se encargó que la música existe hace poco escrita. Estas piezas sonoras existen y son parte de un testamento arqueológico que se encuentra. Y hoy, gracias a muchas personas, estamos estudiando y haciendo esta construcción de instrumentos, ¿no? Es un rescate de estas antiguas frecuencias que hoy vienen para dar un mensaje. Lo más importante es cómo lo construimos, ya que son piezas e instrumentos de energía. Y la persona cuando los tiene en la mano se da cuenta, en realidad, se da cuenta del uso terapéutico, ¿no? Acá la persona va a tener la posibilidad de traer su propio sonido. Te sentís parte de la pieza. Entonces son instrumentos de unión que nos van integrando. Todos estos sonidos están en la naturaleza, en las aves. Hay toda una biblioteca de muchísimas piezas que obviamente nos van a llevar a un lugar de mucha unión. ¿Y cómo resuena, por ejemplo, el palo de agua en las culturas con los niños, los coligios? Sí. Pero esta es como una llave para seguir investigando. Sí. Es como un camino que nuestros ancestros obviamente nos usaron por algo. Para mí son todas llaves. Y siempre es nuevo. Lo interesante es que es un mundo que no necesita mucho usar la cabeza. Es muy fácil usar estas piezas y obviamente nos permiten entrar a lugares nuestros. Y, por ejemplo, cuando uno toca estos instrumentos es distinto. Son instrumentos y piezas hechas en barro, luego pasados por el fuego y así traen esas frecuencias, ¿no? Y cuando uno tiene la pieza en la mano, la pieza empieza a hablar. Cada pieza es distinta porque ha sido, como estas piezas, han sido creadas en su momento por un diseñador. Claro. Son todas piezas pensadas para que funcionen la cantidad de espacio, la cantidad de agujeros, el diseño, el tubo por el cual circula el agua. Son máquinas, así las llama Esteban Valdivia, máquinas cuánticas, máquinas hidráulicas. Así que, acá nos encontramos haciendo un poco de juego con todo esto. Claro. Venimos de la música, tiene que haber una renovación para... El sonido de futuro lleva... El futuro va a ser el sonido. A la ancestralidad. A la ancestralidad. Es la medicina. Porque, bueno, en mi caso yo he sido creado con la música y veo a las personas como la música. Es el arte. El arte para mí es la herramienta más poderosa que nos va a poner en otro nivel de conciencia. El arte en su momento fue cortado. El arte, un mensaje que recibí en 2002, es el que nos salva. Exacto. El arte nos vuelve a poner en un camino de unión, como lo hicieron los antiguos, el volver a tejer. Nos lleva otro tiempo. El arte, cuando uno escucha o ve una pieza o ve un telar, nos damos cuenta cómo está hecho. Lo llamamos amor. Entonces el arte debe volver. Por eso es importante que cada uno sea su artista principal. Y que no estemos copiando a nadie, ¿no? Nos invitas para que volvamos otra vez. Super invitado. Super invitado. Super invitado y agradecido. Con David Montenegro. Que hayas venido acá. Te quiero mucho. Gracias. Te quiero mucho. 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 Gracias por ver el video.